hola a todos bueno yo por acá con mi mascarilla me la quité un poquito para poder hablar con ustedes bueno pues aquí ando en lo que es la bahía de san diego y estoy aquí más que nada para darles un pequeño recorrido por aquí ya que varios de ustedes me han estado preguntando cómo es que está aquí la bahía de san diego ya que como ustedes ya no vieron pues estuvimos en alerta de tsunami pues en realidad yo no veo nada extraño todo sigue normal y la gente anda como si nada así que les mostraré solamente un poquito va a ser un recorrido bien pequeñito y pues miren así es como está aquí san diego aquí está el mar miren hay un poquito más de movimiento de lo normal en lo que son las olas pero todo normal la gente anda normal por todos lados como si no pasara nada y pues a lo mejor no van a ver mucha gente porque ya es algo tarde una que otra persona pero andan aquí también los barcos todo está normal miren qué bonito atardecer son como las cuatro y media de la tarde aquí súper bella y pues solamente les estoy haciendo este pequeño recorrido solamente para que vean que pues todo aquí está normal aquí no pasó absolutamente nada no he visto nada extraño no sé si en las noticias hayan estado pues anunciando que algo pasaría aquí o algún desastre que haya pasado por aquí la verdad no tengo ni idea pero pues aquí les muestro lo que es la bahía de san diego y pues aquí todo está bien todo normal no hay desastre ni nada pues miren qué bonito se ve miren los barcos súper bonito que está san diego amo san diego una preciosura miren cuánto pato anda por acá hermosos que están muchos patos miren qué bonito se están arreglando por el día san valentín súper bello miren qué ¡Gracias! 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 Así es como está aquí San Diego Para todos los que creen que nos fue mal con el tsunami pues no las olas están un poquito hay un poquito más movimiento todo lo normal pero nada que ver todo está muy bien por acá miren la gente anda aquí como si nada aquí nada ha pasado pues muchísimas muchísimas gracias a todos los suscriptores que tengo. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! pues continuamos con otro año más aquí con Mayra Chano nos vemos hasta pronto bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!